La Iglesia en el continente de la esperanza El descubrimiento del nuevo mundo abrió un gran campo de evangelización. El anuncio del Señor Jesús encontró una tierra fértil donde creció la semilla de la fe, dando lugar a una síntesis entre lo español y lo indígena, una síntesis de la cultura y la identidad de los peruanos forjada al calor de la fe católica. La Iglesia es el pueblo de Dios, es el pueblo convocado a peregrinar por el camino de la santidad, dando testimonio de la presencia del Señor Jesús en medio del mundo. Hoy estamos en el Perú, una tierra bendecida por Dios y que ha dado para el mundo muchos frutos de santidad. La Iglesia en el Perú es portadora de una gran vitalidad. El testimonio de sus santos. La intensa actividad misionera. Las numerosas iniciativas de promoción humana. Los templos y conventos. Las escuelas y universidades. Expresan en nuestra realidad concreta el mismo servicio que hizo el Señor Jesús. Anunciar con su propia vida la llegada del reino de Dios. El don de la reconciliación. Las manifestaciones de religiosidad popular son testigos elocuentes de la fe del hombre sencillo, quien expresa su amor a Dios y a la Iglesia a través del camino que realiza junto a las imágenes sagradas, el silencio de su oración y su confianza filial hacia el Padre y la Madre. Por eso creo que la gran esperanza es este laicano comprometido que asume su fe, asume su compromiso con Jesucristo para anunciarlo. El Perú ha tenido la bendición de recibir en dos ocasiones al sucesor de San Pedro, el Papa Juan Pablo II, 1985 y 1988. En ambas ocasiones el vicario de Cristo fue recibido con gran amor y acogida. Visitando diversos lugares del país, el Santo Padre llamó con insistencia a trabajar en la construcción de un país cada vez más justo y reconciliado. Yo deseo que no seáis hambrientos del pan de cada día, que seáis hambrientos de Dios, pero no del pan de cada día. Como madre, la Iglesia está junto a sus hijos en las diversas regiones del país, superando la a veces agreste geografía del territorio nacional. El anuncio de la reconciliación. La promoción y defensa de la vida. Así como la búsqueda de respuestas a las necesidades de una población que sufre mucho por la pobreza, son tareas en las que la Iglesia se encuentra comprometida. La tarea de la nueva evangelización no es ajena a la Iglesia en el Perú, por lo que ella ha asumido el reto de responder a las circunstancias de los tiempos modernos. La utilización de la radio y la televisión, así como la multimedia y el Internet, son muestras del interés por utilizar las nuevas tecnologías al servicio del Evangelio. Bajo el manto de María, se realizó la primera evangelización de estas tierras peruanas. Bajo su maternal protección, habrá de realizarse el renovado anuncio del Evangelio a lo largo del tercer milenio. Yo la veo con esperanza, por lo que supone el encontrar en la juventud un acercamiento mayor a Dios. Yo agradezco la cantidad de movimientos apostólicos, con espiritualidad y con capacidad de evangelización, que nos tenemos que convocar. A la Iglesia en el Perú, pues una Iglesia que está surgiendo, una Iglesia que cada vez tiene menos miedo de proclamar a Jesucristo, una Iglesia que está muy cerca del hombre, que sería una Iglesia que está para eso, para evangelizar, para ayudar al hombre en su desarrollo. A la Iglesia que está en la Iglesia que está en la Iglesia de Jesucristo,